Bueno, aquí quedó como bala de cañón, ¿por qué? Este ya no lo bajamos, bien, a ver, a ver, ah, el compañero ya se lo bajó, ay, no sé si eso era una AKS o qué armadera, en la cabeza, parece que no, bueno, bien. No importa, a ver, a ver, ¿dónde están? Están por acá, otro menos, no, vamos a usar esto, a ver, adiós, cazador, cazador, y ya vimos prácticamente la vuelta, ¿no? Uy, el cazador se bajó, oh, se bajó a tres, triple muerte, estuvo muy bueno, el UAB, le hizo asistencia a alguien allá, a ver, ¿dónde están? ¿dónde está el radar? El radar dice que están por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Otro menos, a menos 15, ¿qué arma tenía? Una M16, no, la verdad no me gusta esa arma. Bien, otros dos menos, nos les metimos al spawn, tres, bien. A ver, estoy esperando que se spawneen de no, radios, llegaron por detrás, así que yo hago aquí, está, le doy la vuelta, me toca, otro menos, vamos a ver, no, ah, bueno, primera muerte, primera muerte, vamos a ver, vamos a activar la racha, creo yo. A ver, vamos a buscarlos, ¿dónde están? ¿dónde están? Aquí, ¿hay dos muertes? Sí, perfecto, listo. Y salimos de nuevo, vamos a ver, uy. ¿Por qué no se lanzaría más aquí? Pues bueno, estamos un poquito lejos de todos los jugadores, ¿no? Entonces... Esto, le falta una empuñadura, la verdad que no ha sido una falta la empuñadura aquí. No sé si ya se la puse o qué le hace falta. Bueno, las anteriores vetas, pues las mejoras me ayudaban mucho. Vale, otro menos, 30. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí la olímpica. Bueno, 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 está bien. La AK-47 es una buena arma, me gusta más la AK-S-74U, creo que se llama. Es de mis armas favoritas, creo que sería el arma que, bueno, que diría yo que más me gusta si es esa. A ver, ¿por dónde es que salen? Rayos, están atrás. Rayos, vi el radar muy tarde. Gracias, compañeros y amigos. Por aquí debe venir otro. Yo vi otro en el radar por acá. Vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde están? Hay uno que viene detrás. Rayos, ¿dónde están? Este radar está una locura. A ver, se supone que tendría que... Uy, salir ahí. Lo malo del AK-47 es que hace harto daño. Pero... Vamos a ver, por aquí debe haber uno. Bien, otro menos. Y ya yo creo que con la racha, a ver si podemos ganar. Si los matamos ahí. A ver... No, estaba dentro de la casa. Pensé que salía... Ah, estaba de mi lado. Vale, vamos a ver qué tan lejos nos spawnea. A ver... Vamos a poner... Y hemos ganado. Perfecto. Bueno, esta partida de calentamiento estuvo buena. Ya les expliqué más o menos cómo se debe... Pues entrar al juego, ¿no? Verificar que tienen tiempo para el VPN. Luego, entrar y poner la... Activar el VPN. Y luego, minimizar el VPN y entrar al juego. Vale, esos son los tres pasos. Verificar que hay tiempo en el VPN. Si no, pues mirar los videos de publicidad. Segundo... Activar el VPN y minimizarlo. Y tercero, entrar al juego. ¿Vale? Bueno, hemos ganado el primer puesto. A ver... Hicimos 21 muertes. Este que hizo 12, vamos a agregarlo. En realidad vamos a agregarlos a todos porque como ahora... Pues están enviando tarjetas. La idea es que nos envíen tarjetas de experiencia y enviar tarjetas de experiencia para mejorar las armas, ¿no? Bueno, nivel 6 al 7. Aquí está. AKS-74U. Esta es el arma que yo les recomiendo. Al 100%. Vamos a ir una vez a ponerla. A ver... Lo siento, M4. Miren. 44, 7, 4, 6, 6. Y aquí 8 de daño. Y es que esta tiene 4 de daño. Van a ver el cambio tan tremendo. Vamos a equiparla. Y vamos a mejorarla de una vez. Yo guardé todas las tarjetas para mejorar esta. Vamos a mejorarla. Vamos a mejorarla a 100. Con todo lo que tenemos, ¿vale? Ya ahí la subimos de nivel. Y la mejoramos, ¿vale? Perfecto. Entonces ya tenemos aquí para poderle poner... Vamos a darle atrás. Creo que ya podemos ponerle mira y empuñadura, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí, empuñadura. El silenciador no se lo pongo porque... Pues no, o sea... Sí, no. No me gusta, ¿no? Preferiría ponerle cargador ampliado. O culata o cargador extendido. Algo así, ¿no? Por ahora no le pondré nada a esto. Entonces, pues nada. Aquí está. Y vamos a ver si ya podemos poner aquí... Si ya podemos poner la primera mejora. Bien. Recuperación del 35%. Y ya tenemos también el revólver. Que, uf, yo tengo una partida de la beta anterior. La beta de India. Y está, pero... Increíble, la verdad. Vamos a jugar otro modo. Esto es así libre. Obviamente al azar. Yo creo que será un buscar y destruir. Sería lo mejor. Y a ver qué tal nos va, ¿vale? Bueno, esto ahora va... Bueno, se ha caído mi red. Pues como ven en la parte de arriba... En la parte superior derecha. Está cargando allá al lado de la tuerquita. La red de mi internet se ha caído. Entonces, esto es lo que sucede. Tal vez este pueda ser el error que ustedes les mandan. Y hasta que se vuelve a recuperar. Pero bueno, ya está bien de nuevo. Como fue en internet. Ponemos buscar y destruir. Y le damos en buscar partida. Vamos a buscar la última partida. Para ya subirles este video. Y que ustedes puedan ver estos pasos. Para que me digan sus comentarios. Si alguno de estos pasos... Seguir los pasos arregló que ya no les sale error. Ya les funciona juego bien. Cualquier error comuníquense ahí en Facebook. En la página oficial del canal. Manolo A14. Yo les responderé. Si pueden enviarme un pantallazo del error. Yo les puedo ayudar. Y les puedo decir más exactamente qué es lo que les está pasando. Pues nada, esperamos. Otra cosa. Aquí normalmente estas partidas al azar se esperan unos 60 segundos. Pero pues yo espero normalmente 40. Si no sirve ya me salgo. Sin embargo hay unas veces donde carga. Entonces pues ya salirse no sirve. Vamos a ver con quién nos unirá. No sé, no tengo idea. Varios idiomas, Darby Lilares. Somos rango 7. Eso significa que ya se abrió el Battle Royale. Así que el próximo video. Si les gustaría que jugara el Battle Royale. Y lo subiera. Vamos a hacerlo, ¿vale? Dejen su like. Dejen su comentario. Si les gustaría que subiera ese Battle Royale. ¿Vale? Y vamos a empezar. A ver. Buscar y destruir. Ahí ve. Ya tenemos la AKS 74U. Vamos a subirle un poco al volumen. Que estaba sin volumen. Y no he escuchado mucho. Search and destroy. ¿Vale? Entonces lo primero que hay que hacer. En buscar y destruir de este mapa. Es pararse por aquí. Y esperar a saber por dónde es que van a salir. Oye, que eso es como mandando granada de una vez y toda la cosa. Lo malo es que con esta no tiene la misma puntería que la M4. Porque la M4 está mejor. Está más mejorada. Vamos a ver si podemos ponerla allá adentro. Me parece que no nos bajamos a nadie. Pero está bien. Vamos a proteger aquí. A ver, a ver. Vamos a tratar de movernos por este lado. En otro menos. Y hemos ganado. ¿Vale? Perfecto. La primera la hemos ganado. Entonces. Ya quiero tener el otro personaje. Para poder poner la M4 ahí. Y la AKS-74. Porque igualmente pues. Las dos hacen un daño muy alto. Creo que estoy dando aquí mucho visaje. Y me pueden estar disparando. Lo peor no es que me disparen. Sino que. Como se dieron cuenta. Al principio del juego. Le dan a uno una franco. Vamos a tratar de ponerle la granada allá. A ver. Me dio una asistencia. Pero de pronto matamos a alguien. Ay. Perfecto. Muerte. Qué buena muerte con la granada. Y ganamos la partida. Perfecto. Dos a cero. Vamos por la tercera. A ver. Vamos a evitar. Vamos a evitar que lleguen. A ver. ¿Dónde se ve rojo? Por acá. Bueno. Como les digo. Con esta arma. Así que. Que estoy mochando. De una manera increíble. Sin embargo. Y nos bajamos a uno. La clave aquí. Está que ustedes disparen. Y se vayan moviendo. No se queden quietos. Porque ahora. Así como dicen. El que se queda quieto. Se muere. Bien. Ganamos. Tercera partida. Vamos a ver. Cuarta. Vamos por la cuarta. Tres cero. Vamos. Proteger. A y B. Vale. Yo. ¿Por qué me quedo aquí? Y no voy con los compañeros. Pues bueno. Yo prefiero quedarme aquí. La verdad. Ahí hay uno. Vale. Asistencia doble. Yo creo que con esto ya mueren. Bien. Perfecto. Y falta uno más. ¿O no? ¿Cuántos faltan? Ah no. Sí. Yo sí. He faltado uno más. Cuatro cero. Perfecto. Siguiente. A ver. A ver. Que estamos. Es que. 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 Que gran partida. De verdad. Uy. Ya estoy como. Como. Jaime Rodríguez. Que. Que. Pero bueno. A ver. ¿Por dónde salen? Por acá. Bueno. Vamos a usar la de la granada. No se queden quietos mucho tiempo. Me quedé quieto ahí. Porque iba a disparar. La granada. Porque iba a lanzarla. Pero no hay que quedarse quieto para nada. ¿Vale? Vale. Me voy. Me voy. Me voy. Porque me puede matar. Me traté de deslizar. Y el joystick no me sirvió aquí. Pues yo no juego con control. Juego con. Creo que es el último. Creo que es el último. Vamos a ver. No. Falta uno. Güey. Pucha. La activó. La activó. La activó. La activó. ¿Dónde estará? Pucha. ¿Dónde están? A ver. Vamos a desactivarla. Vamos a desactivarla. Rápido. Rápido. Espero que no esté por ahí. 26 segundos. Perfecto. Bien. Y hemos ganado. 5-0. Con muerte. Con una granada. Y probando la bomba. Vale. Ahora cambiamos. Ahora vamos a activarla. No sé quién la tomó. Vamos a mirar quién la tiene. Para escoltarlo a él. Lo que vamos a hacer aquí es... Uy, rayos. Pues no. No le di a nadie. Normalmente vienen por acá. Uy, eso que están haciendo allá es un gran error. Un franco con solo hacerse en un lado ya se los baja a todos. Entonces, bien. Nos los bajamos a todos. Es un gran error. No hagan eso. No sé quién en un solo lado todos. O sea, repártanse. Porque todos tienen diferentes perspectivas. Y pueden llegar por varios lados. Así que hemos ganado. ¿Cuántas? ¿Seis? ¿Seis partidas? 6-0. Perfecto. Está muy bueno. Esto buscar y destruir. Si ven los videos anteriores que he subido de Call of Duty. Este se ha trabado menos. No hay tanto lag. La verdad. Y también depende de la hora, ¿no? Bueno, hemos quedado de segundas. Miren. Este no sé dónde sea. Estos otros dos no sé dónde se van. Pero miren. Ese tercero hizo 180. O sea, que el equipo casi no hizo mucho. 12. Pues claro, miren. Uno hizo 0. Entre nosotros dos hicimos la partida. Nosotros dos. Tres. Vale. Y no. Al otro lado, pues no. No está. Vamos a agregarlos. Para que envíen tarjetitas. Vale. Y subimos ya de nivel. Vale. Perfecto. 7 al 8. Una tarjeta de experiencia para mejorarlo. Y luego vamos a desbloquear el paquete de ayuda. Vale. Bueno. Ya devolviéndonos. Aquí tenemos el Battle Royale. Y pues aquí nos da algunas indicaciones, ¿no? Es coger la clase. Luego el paracaídas. Luego buscar armas. Moverse. Revivir. Luchar. Y pues bueno. Ser el primero. Nos dice los controles. La racha. Bueno. Cosas básicas. Aquí nos explica. Esto sí. No. Yo no lo había visto. Esto. Aquí nos explica cómo utilizar las clases. Por ejemplo, la del escudo. Esta otra que es la del dron. Este dron busca hostiles. Busca. Se ubica. Ubica gente. Esta que es la del sensor. Digámoslo que. Le da el radar. Digámoslo así. Esta otra que es la que atrae a los zombies. Que es el muñeco. Que es como decir el monito que salía en Call of Duty Black Ops 2. Pues yo jugaba ese con el monito ese. Que no lo atraía. Y este que es el médico. Este lanza un círculo. Este es el healer del juego. Y pues esto hace subir a todos los que estén ahí dentro del círculo. Vale. A todos los de su equipo. Y el gancho. El gancho que la verdad me parece muy bacano. Para escapar sobre todo. Y bueno. Aquí nos dice. Ah bueno. Algunas cajas. Y de cómo revivirlos. Vale. Y bueno. Nos va a dar indicaciones. De cómo jugar. Todo eso. Entonces pues. Aquí la verdad. Yo sí prefiero. Show to mode. FPP. Y bueno. Vamos entonces. Tal vez después de este. Ya a grabar otro video. Por ahora. Lo dejaremos aquí. Si tienen alguna duda. Háganmela saber. Y mientras subo el video. Voy a jugarme un Battle Royale. Esto es todo. Gracias por los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Solo digan que les gustaría ver en el canal. Con gusto. Leeré todos sus comentarios. Y hasta luego. Ah por cierto. Manolo apps 14. Y 14 suscriptores. Gracias por eso. Y por estar ahí. Ayer el video que subí. En este momento. Lo estoy viendo a las 11 y 55 de la mañana. Tiene 168 reproducciones. 168 vistas. ¿Vale? Y es el video que. Pues me esforcé haciendo el video. Creo que lo expliqué muy bien. Fueron 14 minutos. Casi 15 minutos que expliqué. Pero todo con mucho amor. Con muchas ganas para ustedes. Así que. Eso es todo por ahora. Dejen su comentario. Y su like. Suscríbanse. Y hasta luego. Adiós brothers.